Bienvenidos a lo mejor de, en este caso, a la cuarta entrega de los mejores videojuegos del año 1987. Soy Luis y hoy nos vamos a pasar el Double Dragon, el Double Dragon, el Double Dragon como queráis llamarlo, desarrollado por Technos y hoy estoy muy contento porque este juego le tengo especial cariño porque fue el primero que me pasé, bueno, el primero que jugué en una recreativa, el primero que me pasé y claro, hoy quería hacer algo especial, ¿no? Porque digo, bueno, pasarme este juego, hay mil partidas subidas de este juego, digo, ¿qué hago? ¿Me lo paso sin utilizar el codo? Y al final, pues, he llamado a un amigo y nos vamos, bueno, nos pasamos ya porque esto es grabado, evidentemente, nos pasamos el juego a doble. Bienvenido, Nando, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme a jugar Double Dragon, tío. Yo es que también le tengo mucho cariño de siempre a este juego y demás, lo recuerdo de siempre con mucho cariño, pero he conseguido hacer algo que creo que no he hecho nunca con un juego de recreativa o antiguo, que es pasármelo con un solo crédito. Es el primer juego que te pasa con un solo crédito, entonces, es lo mismo que yo, lo que pasa que va, vamos, 30 años desfasado. Digamos que, claro, yo los juegos que juego normalmente son juegos nuevecitos, ordenador, pero juegos nuevos. Y claro, ahí no te lo pasas con un crédito, ahí siempre te matan y vuelves a continuar, es lo fácil. En aquella época había que gastarse cinco pavazos por cada partida. Y la verdad que, hombre, me ha hecho ilusión por fin pasarme un juego con lo que eran cinco duros. Bueno, pues, bueno, te repito, muchas gracias por venir y, bueno, vamos a empezar con la partida, ¿no? Y le vamos comentando. Y bueno, ya estamos de vuelta y lo primero que quería decir es que hoy tú eres el invitado, Nando, que tú hoy puedes reventar el capítulo como quieras, ¿vale? Que tienes permiso. Perfecto, lo haré solo con mi pronunciación, no te preocupes. Que, bueno, que yo ya me enseñarán a hablar algún día, sin problema. Bueno, pues, aquí vemos como rastran a Marian y Billy y Jimmy, pues, van ahí a rescatarla, ¿vale? Yo voy a ser el jugador número uno, Billy, el que va de azul. Yo soy Jimmy, el rojo, con mejor peinado, evidentemente. Sí, claro que sí. Y me tienes envidia, me tienes envidia, claramente, ahí, se ve, me tienes envidia, me golpeas. Pero no solo con eso, ahora vuelves de nuevo y dices, pues voy a, ¿le estás pegando a él? Pues voy a pegarle a mi colega también, ¿eh? Otra vez, porque me tienes envidia, claramente. Bueno, es decir que las primeras partidas, o sea, las primeras fases las hacemos en plan, coña, porque... Lo teníamos controlado, aunque solo lo habíamos intentado una vez, decir que eso, que no lo hemos pasado a la segunda. Y la verdad es que me sorprendió mucho, porque cuando empezamos a jugar, ahí me dijiste, no, yo es que no me he pasado nada, es que esto, tal. Y digo, hostia, pues, vamos a tardar, vamos, que por otra parte me da igual, porque me lo he pasado tan bien. En los dos intentos, que no me importaría haber echado un tercero y un cuarto. Sí, hombre, yo tengo que decir que se me ve mucho a lo mejor lo que es correr, esconderme en lugares inhóspitos, ¿no? En los de las escaleras, en cualquier lado para que no me peguen. Y, bueno, a veces me obligas a pegar, para conseguir puntos, para llegar a la vida, como, bueno, ya explicarás tú ahora y demás. Pero, bueno, se consigue, se consigue y fue a la segunda y estoy súper orgulloso. Y la primera no la conseguimos por culpa tuya, tal vez te lo he dicho. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar de los enemigos, ¿no? Lo primero es que puedes conseguir armas, ¿no? Hay un bate abajo, hay un látigo, pero aconsejamos no utilizar este tipo de armas porque son malas, tío. Donde esté el codo... Codo, siempre codo. ¿No hay mejor arma? La regla fundamental que me explicó aquí Luis fue utilizar codo, aprendo a utilizarlo, patada y sarto, perdona, puñetazo y sarto, y eso es un codazo de la... Bueno, muy bueno. Bueno, ahora aquí hay un momento... No, no entiendo por qué subes la escalera. Para morir, me caigo. Vale. Vale, aquí hay un momento que digo, déjame, déjame que voy a parar el cuchillo, que a mí... Oh, grande, ¿eh? Grande, grande. Tontería, muy grande. A mí me sigue impresionando más que el gato. Mira, mira, esto, mira, esto. Mira como me... Me permite un codazo por la cara, además, otro agarrándote y... Bueno, lo tanto que estamos hablando del codo. El codo se hace, como bien has dicho, pulsando el salto y el puñetazo. Bueno, es decir, que el juego tiene tres botones, patada, salto y puñetazo. Y... Aparte, puedes hacer un ataque golpeando dos veces el mando en una dirección, que sería el cabezazo. Y se pueden hacer más cosas, se pueden hacer agarre, ¿no? Cuando dejas al enemigo medio aturdido, pegarle... El salto con patada, para atrás. Exactamente. Ay, mira, soy un especialista tirando cuchillos. Y bueno, me ha llegado, con tanta tontería, me ha llegado al primer jefe. A Bobo. Que... Bueno. Nos vamos a matar a que no sabes cómo. No lo sé, pero me estoy encargando del fácil. Me estoy encargando del de la camiseta blanca, que es muy chungo. Y lo matamos a codazos, evidentemente. Bueno, vamos a comentar la música del juego, ¿no? ¿Qué te parece la música del juego? Maravilloso. Pero, bueno, vamos a ir en orden. Esta primera fase tiene una música... A mí es que me gustan todas. Sí, 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 sí. La música de la primera fase me encanta. Bueno, esta del mod del jefe tampoco, pero bueno, la de la segunda, tercera... Todas me parecen maravillosas. Pero claro, si hay que hablar de una música... No, no, al leer spoiler, no. Hombre, sale la presentación. Claro, es verdad. Un músico. Sí. O sea, es una de las mejores canciones que se han hecho para videojuegos. Era, además, yo recuerdo en la época, ¿no? Que tú entrabas en la recreativa. Y si tenían esas recreativas puestas a un volumen alto... Es que yo que te llamaba, te decía, echa dinero aquí, ¿sabes? Y tal, porque escuchaba... Y, vamos, es que tenías que ir. Porque es que... Es un tema que cada vez que lo escuchas, más te gusta. Por eso, has hecho el truco. Me gusta mucho ese truco. El de llevarte el barril para la siguiente zona. Para perderlo ahora, no me ha empezado. Sí, pero hombre, pero está ahí, tío. Bueno, aquí, otra tontería que le hacemos a esto. Que te dije yo, vente para ahí abajo, vamos a darle de su propia dinamita ahí. Qué guay. Y sin codazos ni nada, ¿eh? O sea... Bueno, esta... Bueno, la factoría, ¿no? Que sería esta segunda fase. Musicón también, por cierto. Sí, aquí tenías que contar todos los trucos que me contaste a mí. Vente para arriba, vente para abajo, mira uno que parece que no fue a la escuela. A mí me gustan mucho las rejas, las rejas me gustan un montón. Esas rejas, esos movimientos de rejas son muy... De gogó, ¿no? ¿Aquí qué leche estábamos haciendo? Yo no, yo las rejas. Ah, mira, yo intentaba pegarle a él, además que está más abajo que tú. Sí, y me pegas a mí, en vez de a él. Pero vamos, la dejas a mí, a codos, siempre, siempre a codos, yo bote a codos. Y bueno, fácil, porque tengo que llegar a los 30.000 puntos, como siempre suele pasar en estos juegos, cuando me intento jugar alguna partida aquí con el amigo, pues suele tener más puntos que yo, no sé por qué, casualidad, yo creo que es un bug. Bueno, aquí... Y demás, pero... Mira, lo que le hacemos a este, que me encanta, matarlo así, era típico de hacerlo siempre, pero era muy bueno. Bueno, voy a dar un adelanto de una cosa que hemos descubierto. Sí, sí, es un tema... Hemos descubierto algo que lo vamos a meter en otro vídeo que subiremos próximamente, que yo creo que nos ha descubierto, que yo no lo he visto en ningún vídeo, que básicamente lo que se hace es conseguir la máxima puntuación del juego y conseguir a un personaje inmortal y hacer cosas que, bueno, que ya lo veremos. Y se hace en esta parte, ¿sabes que lo he visto y me ha recordado? Uh, la cajita, la cajita, tío. Bueno, aquí hacemos... Aquí te digo, usa la caja y claro, tú saltas. Exacto, me equivoco, claro. Pero la verdad es que lo hacemos muy... Uy. Y me la devuelves y yo te la doy otra vez y... Tom, topo los aires. Cuidado con la cinta transportadora, que puede ser que a lo mejor en la primera partida que jugamos pues tal vez alguien perdió una vida ahí, tonto. Ah, no, vamos a dar nombres. Mentira, eso es mentira. Sí, yo... No, de hecho es en esta, que tú crees que pierdo una vida, pero no la pierdo. Ah, no, yo, no tú. En la primera la perdí yo. Pero bueno. Bueno, no recuerdo. Bueno, tú que eres más de esta de mamu. Mira, mira, ve el momento ese. Pierdo la caja y yo quiero ir a recuperarla para seguir pateándola, pero no puedo. Ah, vale, 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 vale. A ver, pero yo me tiro para abajo y ya está. Pero te quedas de una manera muy ortopédica, tío. Merecen morir, ¿sabes? Nada más que para eso. Bueno, tú sabes los nombres también de estas mujeres, ¿no? Me comentaste en el juego. Y mira, bueno, los enemigos. Esa es... La chica del látigo se llama Linda. Este creo que se llama Will. Y después está el otro así, que siempre suele ser más oscuro de piel. que es proper. Bueno, y aquí tenemos a Jeff, que es el enemigo de la segunda pantalla. Me acabo de enterar. Siempre lo llamaba el lechuguino, ¿no? Ya. Bueno, pues Jeff este... Lo que tiene de especial es que hace todos nuestros movimientos. O sea, pega colazos, patadas, los mismos movimientos, ahora lo vais a ver. Sí, es como un tercer jugador, ¿no? Además que lleva la misma ropa, pero en verde y camiseta. Menos el pelado chulo, claro. Que... Está permanente, tío. Jejeje. Bueno, y aquí coge el látigo, para que se vea que no vale para nada. Eso que coño. La que le dan el puño en un momento. Y aquí recuerdo que yo te dije, no utilices tanto el codo. Vamos a darle patadas. Para no estar siempre por libre. Y vamos a dejar tanto de utilizar el codo. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Pero claro que... Este es el malo de la fase. Pero realmente... O sea, este malo después se repite mucho y ya lo ponen como un masillo. Normal y corriente. Pero es el malo de la fase, en teoría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso es típico de muchos juegos. No metes a un jefe final, la primera fase. Y después te vuelves a salir. No pites nada. Eso lo digo porque lo he jugado contigo. Y tú sabes jugar juegos. Entonces, claro, que fácil. Y tal. Pero... Evidentemente, ni el juego es tan fácil. Ni... Vamos. Ni aunque lo parezca, yo soy tan bueno. No, no, pero la verdad es que lo haces bastante bien. Bueno, aquí ya dije yo. Oye, no vamos a poner serio. Porque esta fase es muy larga. Aquí podemos perder vida. Y bueno, aquí quería comentar que hay un fósil. Invisible, ¿ve? Lanzo ahí a Will. Y... Desaparece. Desaparece. Y el bate. ¿Sabes? Ah, no. Ahí. Este... Bueno, este enemigo, como he dicho antes, se llama Roper. Ha salido linda. Ha salido bolo. Sería el gordaco que sale de detrás del muro en la primera fase. A bobo. Y bueno, ya... Creo que sale eso. Bueno, eso son todos. Solo faltan dos enemigos por comentar. Así que aparecerán. Ya el resto se repite bastante. Ya consejos, que yo he aprendido mucho de consejos. No os acerquéis nunca por la zona de abajo. Porque la zona de abajo siempre suele ser un agujero. Que no te esperas. Agua. Porque claro, la gente no se veía a nadar en esa época. Y demás. Y bueno, esas cosas que pasan. Que te acercan pago y... Bueno, ya... Por supuesto, los típicos... Que te puedes encontrar por cualquier lado, ¿no? Que vas andando por la acera sin querer te caes. Y caes en un foso con pinchos. Lo típico. Sí, además en esta pantalla... Especialmente porque... Hay unos agujeros. Que además es que... Sobre todo, la vida de Jimmy... Los tapa totalmente. Es que no se ven. O sea, te los tienes que saber porque... Cuando aparecen al principio no se ven. ¿Has visto? Yo le digo con el codo. Funciona. Tú has intentado darle una patada. Se escapa. Bueno, yo intento hacer... Bueno, aquí lo que... La verdad es que lo que intentamos hacer... Yo tengo 26.000 puntos. Es decir, que a los 30.000 se consigue... Voy a decir, la primera vida. Aunque... Aunque eso... Creo que mucha gente no lo sabe. Que a los 90.000 se consigue otra. Y... Y se consiguen más. Lo que pasa es que... Jugando al juego convencionalmente... No llegas a esa cifra. Es muy raro. Y entonces yo te dije a ti. Y digo, ponte tú a pegar. Y yo me quedo aquí haciendo el... Y entonces se hace un poco más largo el tema. Pues claro, yo... Ha visto un salto mucho. Tengo ese problema que a veces me equivoco y salto. Yo estoy en una situación de vida o muerte... Sin salto en vez de pegar un pelazo. Sí, sí. Además, yo recuerdo que tú me decías... Pero no puedo poner el salto y el puñetazo en un mismo botón... Para yo darle y no equivocarme. Y me digo, no, coño. La gracia es equivocarte como en la época. Jugamos a la recreativa. Y recuerdo muchas veces en algunos salones o en algún bar... Que el botón no iba bien. Entonces tenías que darle el truco para darle por abajo al salto y por arriba al botón. Porque si no, no funcionaba. Hay que sufrirlo de igual manera. También decir... Recordar que estamos haciendo en el juego una obra social realmente. O sea, que no somos unos matones cualquiera. Vamos dando hostia. O sea, en la pareja hay carteles. Y dice que los malos son los malos. Y por eso les pegamos, evidentemente. Sí, además es muy curioso porque... En esos dos carteles salen Jeff y a Bobo. Y es que yo, porque me lo han dicho. Si no es que no los reconozco con ese tupe raro a los Elvis. Y nada, aquí es lo mismo. Te voy dejando a estos enemigos para ti. Para que consigan los puntos. Y por aquí además ya pronto venían agujeros, quiero recordar. Y zosos de estos que comentábamos que están tapados además por las vidas. Que es un poco problemático. Pero oye, que es un... Mola. Si te caes un fonsopo, oye, que tampoco parece no divertido. La gente sube a los troncos de los árboles nervios que es lo típico. Bueno, vamos a hablar de... De la época, ¿no? De la recreativa. Yo es que... Esto lo recuerdo muy bien porque... Yo es el primer Vitenax que jugué. Y... Yo flipé. Y bueno, me gustaría que contaras tú la sensación que tienes a la vez jugar al juego. Porque la mía está como un poco adulterada. Yo jugué cuando era pequeño. Yo este juego lo tengo demasiado idealizado. Yo es que, de hecho, yo veo los sprites de Billy y Jimmy. Y yo... Es que de verdad es que me emociono, ¿sabes? Porque con la estética esa que tiene en toda noche entera, con esos calentadores y esa pinta... Yo quería preguntarte a ti, si tú que la has jugado 30 años después y traspasado... ¿Cómo se ve realmente? Porque yo no lo... Yo estoy sacado por la nostalgia y demás. Yo he jugado muchas recreativas de toda la vida, como todo el mundo. Oye, como estética, el doble dragón siempre ha sido como un mítico, ¿no? En estética, en juego, en la historia... Hombre, y la película, por Dios. A lo menos la película, porque... Las películas... Yo, de verdad, que yo vi... Yo creo que he visto... Tengo más reciente, a lo mejor, la película que el juego. Y, hombre, yo el juego me quedé esperando a que llegaran a juntar a los medallones en algún momento, pero... No ocurre en ningún momento y, bueno... Está bien, está bien porque... Vamos, el juego es muy chulo, la verdad. Evidentemente, tú la has jugado mucho, yo eso del codo no lo había visto en mi vida, hasta que tú me lo has dicho, ¿sabes? Creo que a lo mejor... Si en aquella época todo el mundo supiera lo del codo... Probablemente sí. Lo sabía todo, Cristo. De hecho, yo recuerdo recreativas que no tenían el botón de patada, eran las típicas cabinas estas, que solo tenían dos botones, y claro, y tenían puestos el salto y el puñetazo. Era perfecto, con salto y codo puedes hacer todo. Claro, claro. Bueno, aquí llegamos a un momento que yo digo, este momento es chungo, porque no, es el puente. Además, es que tienes que saber dónde tienes que saltar. Bueno, y aquí salto yo... Bueno, no sé qué estoy haciendo. No, saltas tú primero. Me estás indicando dónde me tengo que poner para... Exactamente, porque... Puede ser confuso y... Pero no te decides, claro, estás ahí... Sí, además yo me estoy quitando porque... Y voy yo. Ah, mira, salta perfectamente. Yo salto mucho más ajustado, pero va bien. Pero aquí pasó una cosa... Oh, mira, acierto un cuchillazo, no sé, ¿verdad? Y ahora pasa, y yo te estoy diciendo, tío, que estás en el lado izquierdo, salta, salta. Entonces, salta de pe... Y te cae. Y yo hago lo mismo, pero no sé, no le doy para abajo. Y no lo entiendo, porque no sabe nadar, tío. Y además que es que la primera vez que intentamos el juego, jugamos muchísimo mejor, porque nos pasamos esto sin perder vidas hasta la última fase. Y aquí yo ya veía que digo, hostia, que esta va a salir peor que la primera. De hecho, sale peor. Sí. Pero, bueno, al final no sé cómo remontamos, pero... Es fácil, tal vez a lo mejor el punto de inflexión ahí fue el no hacer tus trucos de la última fase. Ya lo veremos, no sé eso, pero... Sí, bueno, vamos a aprovechar, porque quiero... Bueno, quiero, queremos, si tú ya eres de la casa, coño, aquí. Eh, queremos... ¿Qué es que me estás perdiendo? La de... Sí, que vamos a presentar una nueva sección. Bueno, una sección, una especie de toma falsa, porque tú siempre me dices, tío, hay que ver que fácil te pasan los juegos, ¿no? Que qué fáciles son los que te pasan. Y digo, hombre, son complicados. Digo, he tardado tanto en pasarme este de chao, yo qué sé cuánto intento. Bueno, el segundo que te pasaste, el... ¿El Warner? El Warner, es que eso fue la leche, es que de repente en mitad del vídeo, cuando casi al final dices, ah, sí, y aquí, me dan un toque, como si fuera algo opcional, ¿sabes? No, mira, me dan un toque, pero nada, hubo un juego que es donde solo te dan un toque en el juego, ¿sabes? Das asco, ¿sabes? Bueno, tío, eso es que... que vamos a estar en una sección que se va a llamar toma falsa y entonces vamos a ver cómo la cago en los intentos anteriores al bueno. Y en este caso va a ser algún... Bueno, no puede haber toma falsa si lo haces tú solo. Porque tiene que haber esto yo para cagarla, si no, no hay toma falsa. Así que cuando acabe el vídeo veremos esto. Bueno, ya nos vamos a llegar a la que sería en la mitad, bueno, vamos a ver más de la mitad, pero esta fase como que está dividiendo y vamos a llegar a lo que sería al jefe, entre comillos, de esta segunda mitad, que son dos gordasco. Sí, porque sigue siendo la tercera, ¿no? Sí, sí, sí. La tercera es bastante larga. Sí, sí, además yo te dije yo. A punto de las vidas, ¿no? Anótelo. 28.000, sí. Exactamente, yo acabo de conseguir la vida extra y tú lo vas a conseguir creo que ahora también. Sí, sí. Bueno, estos dos gordasco, pues, de siempre. Codazo, bueno, con la piedra puede... Pasártelos. Sí, además que... Con la piedra. Además, este lo pasamos, o sea, esta partida realmente fue peor que la primera. Peor, mucho peor. O sea, hasta la última fase. Yo voy con cero vidas y tú vas con dos ahora mismo. Bueno, dos que son tres realmente. Sí, yo me voy a echando ya una tercera, que no me importa porque... Total, al final siempre llegábamos y por la música de la que viene del final merece la pena, ¿no? Pero... Joder. Bueno, consigues la segunda vida, bueno, la vida extra, que en este caso es la segunda tuya. Ahí me he confundido. Eso que digo yo, los dos botones, a veces en vez de pegar el codazo pues salto con una pata para adelante que me revienta en vivo, claro. Perfecto. Pero da igual, ya tengo una vida. Bueno, llegamos a invadir la base enemiga y aquí tenemos a Jeff, que se ha tomado unos rayos uva y... ¿Qué estamos haciendo? Ah, bueno, ah, que me llevo la piedra también de una fase a otra. Y venimos a comentar lo de siempre que yo quédate y ten cuidado, no te acerques a la parte de abajo porque hay un barranco y que, claro, las calles las suelen construir extrañas y difíciles de caminar, claro. Bueno, bueno, es la base enemiga, tiene que tener sus peligros, tiene baranda en un lado y en el otro como se le ha olvidado, no había presupuesto. Ahí está, muchos ascensores, tío. Y después los pinchos de metal no salen baratos, tío. Y está claro, la barandilla inferior se ve necesaria, pero por lo menos no hay un agujero en medio que tengas que saltar otra vez como el puente de madera. Pero bueno, hombre, yo creo que es mejor para entrar a una base enemiga que pongan un puente sin barandilla, en vez de poner eso pones un río con un puente roto como el de atrás, que eso sí que está jodido, ¿sabes? Esa es la entrada, la entrada al preludio a la base enemiga, te pones un puente roto y tú, aquí ya no debo de pasar. No, claro, es que en el agua mueres, o sea, todo el mundo lo sabe y si quieres te duchas, ¿sabes? Joder, ha vuelo bien, ¿sabes? Si, el cardao este como se lo habrán hecho, el seco, ¿no? El cardao este, pero es lavarse. No lavarse, vale, vale. Ellos se meten en la bañera y mueren, pierden una vida, tío. Aquí es muy guay como eliminamos a este, pum, fuera. Y, bueno, sabemos, alpinismo también. Momento crítico, sí. Muestre hecho, camino, si te han muere, para variar. Y bueno, estamos ya al final de esta tercera fase, ¿vale? Que donde va a aparecer un enemigo nuevo, recién llegado de Chernobyl. Sí, 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 lo conozco. Eh, me voy a ir con un salto, todo lo mismo. Siempre esto se ve que está malito, pero vamos, tampoco es una granja. La verdad es que, no sé, yo por la historia del juego, si este enemigo tiene algún significado, ¿no? La verdad es, no sé realmente si lo matamos nosotros o se muere por necesidad ya, ¿sabes? joder, muy normal, muy normal, no sé, me recuerda mucho a Zangui, pero, el tóxico, ¿no? Bueno, es a poco, pero está, sí, efectivamente, pero con la cara, y una cara así, muy pescada, ¿no? Pero su cara, así, ¿eh? ¿Ah, sí? El enemigo de la primera es el mismo. Con la fe que estamos quedados, es verdad, ¿eh? Y, viene un poco cool también, pero, ¿no ha leído? ¿no? Oh. No, 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 me veo un poco sobrado, ya, todavía me quedan tres cuadros de vida, puedo ser el idiota, y, sí, también decir, que cuando pasas de fase, se te rellenan los cuadritos de vida, muy bien, muy buen dato, ya, algo importante, y sobre todo para mí, aunque soy, bueno, que tengo la vida llena, pero tengo la vida llena ahí, porque me está cuidando, ¿eh? Aro, este momentazo de ladrillo, jajaja, pero, es que yo sé que tú no te acuerdas, pero, mira como la, mira, mira la paliza que me das, cabezazo, claro, es que te lo mereces, yo no sé, Aro, estás dándole para adelante, poquito a poco, si me estoy llevando cabezazo, y ahora, me llevo el ladrillazo, o sea, tú no te llevas el ladrillo, y, bueno, pero siempre es mejor llevarte dos cabezazos con ladrillazo, quita menos, sí, sí, la verdad es que te lo agradezco, jajaja, y bueno, llegamos a esta zona que, que es muy estrecha, es caotrofóbica, aquí, no sé qué estamos haciendo, vale, aquí está ya la inversión en pinchos en el suelo, que comentaba antes, si te cajas al foso hay pinchos, claro, y arriba hay pinchos, todo, todo pincho, si, tenía un truco, no, este tú le hacías la de, no, bueno, este, si, después ya hay que te clave en lanzar, no, y, no, pero creo que en esta no lo hacemos, aquí hay un truco, jajaja, que, eso lo veremos después, jajaja, aquí, la verdad es que, quitando el puente, para los primerizos, los ladrillos, y estos pinchos, estos pinchos son bastante complicados, así que, dijimos, vamos a sacos, y alguno pasará, y no, no pasa nadie, así que, te llevas el segundo pinchazo, yo muero de uno, tú mueres de dos, y aquí utilizamos este momento de inmunidad, para pasar estos tres kilos, y aparte, nos quitamos del medio, si, lo cual ya voy yo con cero vidas de nuevo, si, si, la verdad es que esta es la cosa, muy ajustada, y, y bueno, llegamos a esta zona, que, también es molesta, cuando juegas a dos jugadores, porque, hay un poco por espacio, o sea, tú dices, venga, yo me encargo de uno, tú te encargas del otro, pero hay un momento en que, pierden el foco en ti, y se van a por el otro, y, una duda, cuando juegas para uno, también te salen los dos, si, vale, de hecho, la diferencia que hay, cuando juegas uno y dos, la única, es, que en la segunda pantalla, cuando llegas al ascensor, que llega una oleada de enemigos, en el ascensor, hay tres oleadas, cuando juegas a dos jugadores, y cuando juegas a uno, solo hay dos, vale, si, o sea, la dificultad, siempre es la misma, es, ahí te vengas, me pegas un cabezazo, me tenías ganas, si, es que eso es, eh, siempre están intentando aquí, como hay tan poco espacio, controlar, ¿no? dándole poquito a poco para adelante, luego para atrás, y al final, te acaba saliendo el cabezazo, el cabezazo era, recordemos, dos veces para adelante, entonces, claro, es cabezazo siempre, vamos. Y, bueno, vamos, esto está, hemos reventado a uno, y solo quedaría este. Sí, bueno, ahora viene ya el momento, donde yo me vengo arriba, totalmente, mi momento preferido del juego, con diferencia. La verdad es que sí, cuando, cuando en la época llegaba, todo el mundo, ¡ya la alfombra, la alfombra, es la alfombra rosa, ¿sabes? Es como el paseo de la fama total, la música, además que es todo, todo lo que tiene, Marian ahí colgada, no sé, los enemigos, la música, todo, la verdad es que es un momento, un momento alfombra. es que una banda suena genial, que me encanta, y además me recuerda a eso, a la serie web, esta que había, y además de Polinada, tío, que la tenía de cabecera, ni arriba, tío, con esa canción siempre. es verdad, yo lo que tengo que decir, es que a mí no me, realmente no me gustan las versiones, de esta canción, la, es que como esta original, no hay ninguna. O sea, yo he escuchado de rockera, porque hay otros juegos que sí, que tienen música, que después hacen cover la gente, y están chulísimos, pero es que esta no la mejora, tiene un tufillo, un tufillo a, no sé, a ochentera, un tufillo bueno, en el buen sentido. Bueno, vamos a comentar aquí algo, ¿no? Aquí cada vez que matas a un enemigo, te aparece un Jeff, ahí está, salta del balcón, que no lo hemos enseñado, ahí está el balcón, donde se ve el enemigo final, entonces cada vez que matas a un enemigo, aparece uno. Hemos matado a dos, aparecen dos, nada más que matemos al siguiente, va a aparecer otro, y va a aparecer ya Willy, en el enemigo final del juego. Sí, ahora creo que se veía el balcón, y vamos allá, no, creo que en esta partida no lo llevamos antes. Se veía Willy en lo alto del balcón, mirando, sí, está como expectante, a ver qué pasa, con su escopeta colgada, pero bueno, vamos a tener que dejar para otro, y ahí aparece. Entonces aquí, nos lo teníamos muy bien aprendido, porque ya, el fallo del primer intento fue aquí, y entonces yo me encargo de Willy, pero tú no te pongas en su horizontal, porque si yo fallo, usa la meta, y entonces si estás cerca, no. Con un tiro te quita la vida entera. Sí. Ahí lo tienes, ¿eh? ¿Cómo pudo pasar, a lo mejor, en la primera partida? Vamos, que tampoco te voy a echar a culpa de nada, que demasiado estás haciendo, ¿no? Estoy muy buencito. Bueno, pues nada, no, te estoy viendo, porque estoy viendo por primera vez, cómo vas jugando tú, y vamos, la verdad es que has jugado toda la partida, puta madre, parece que llevaba, como 30 años jugando a esto, o como un enfermo como yo, o cuando estoy bien. Quiero decir, que cuando no te confundes de botones, o no te sale bien mal la combinación, eres bueno, porque el codazo es que no tiene, no se puede parar, no se puede parar, es genial. Sí, además tira al enemigo al suelo, no le da oportunidad, a recuperarse, o sea que... Sí, sí, se está poniendo de pie, estás dando el codazo de nuevo, ¿eh? La verdad es que sí, pues ya ha muerto Willy. Tienes tu mérito, te canes al malo, también hay que decirlo. es que, tampoco es un enemigo, si estás cuerpo a cuerpo, es como un enemigo convencional, o no tiene mucho más. Oye, no es cuando huyes, no, claro, cuando matas al malo. Sí, eso me parece muy bien, porque hay otros vítenas posteriores, que cuando el malo final de una fase muere, todos los enemigos mueren, ¿qué pasa? Da una depresión, pero en este por lo menos intentan huir, ¿vale? Eso es más lógico, ¿no? Que pierden el liderazgo, ¿no? Y dicen, venga, pues huimos. Y bueno, nos hemos pasado el juego, pero claro, llevamos un momento... una muchacha, dos muchachos, la primavera, la sacraltera. Y entonces, los enemigos se pelean, esto es una cosa que, bueno, no lo hemos tomado bien, ¿no? Mi mamá... Sí, es verdad que tú fuiste aquí bastante benévolo conmigo. No, 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 no te quiten mérito. Estoy codos todo el rato y tú no estás tan codos. No, sí, sí. No, no, A mí realmente me ha dado igual el resultado de esto, porque esto es una pantomima. No, tú ibas a darse conmigo. Yo quería ganar. Ah, vale, vale. Bueno, no adelantemos conmigo, a ver lo que pasa. Bueno, sí, pero bueno. Bueno, la técnica realmente, si tú tiras al otro al suelo, si vas timeando perfectamente el codo justo cuando se levanta, es prácticamente imposible escapar. Que creo que hay un momento en que lo conseguimos hacer. Sí, además, ahí, pues, qué buena, ahí por lo menos me quitas el bate, me haces el favor, y por lo menos recupero el codo, viajario. Bueno. Impocionante, si estás viendo este vídeo, puedes hacer tu apuesta, DeadwingHunt839, ¿vale? Y meto dinero, o sea, muy, muy, está la cosa tensa. También el premio, joder, macho. Bueno, sí, unos muertos de camionero que te pueden tocar. jajajajaja. Está bien, buena. Mira, aquí hay que ver, está el momento que te acorralo, y es que no, si vas, está yendo bien, no puedes escapar. Sí, por eso, y aquí digo, no, te portas bien, porque no te quedas bien. No, no, ahora te voy a dar una patada, digo, voy a matarlo con una patada, y mira, y te dejo sin vida, ahí, a punto de la muerte, y bueno, esto está claro ya, que lo va a ganar, ¿no? A la subida puesta, a tu último minuto. Claro, buenísimo. Y lo mejor, o sea, mientras más dure esta pelea, o sea, es como recomendable que esta pelea dure mucho, siempre. Por la música, porque sigue sonando. Pero no en las otras. El lado de la primera misión. Pues sigue estando muy chula, tío, es que uno manda a sonar muy guapa, entonces como, te pasas un juego y dices, ah, ¿por qué uno va a ganar? No, porque tiene el menú para disfrutarlo, ¿sabes? Es genial. A ver, la... Algo que... No digo nada, pero te queda un cuadrito de vida. Nah, pero esto está ganado por mi parte, seguro. Te he tirado, te he tirado, no digo nada, pero escuchame, si es fin y rojo, y te he tirado. Me encantan los juegos de ti. Y ahí me llevo, no me das un codazo, sino yo te pego con mi boca al codo y muero. Y nada, es un honor que te quede más vais a juego lo todo de rojo, que te quedes con... Es que tampoco me queda claro si era tu novia y te la he quitado o si era la mía o si estaba indecisa. Yo... Se nos olvida poner el nombre, me estoy dando cuenta ahora que estás ahí para poner el nombre y estábamos comentando la jugada y recuerda que estamos... Ah, se ha ganado esto, tal. Me he dejado, lo típico. ¿Me he puesto mi nombre? Bueno, suena perdido al apagar el ordenador, pero bueno, tampoco pasa nada. Y los créditos, igual que los de hoy en día. Oye, te pasaba un juego de hoy en día y si no tienes un botón de soltarte los créditos, te puedes ir a la calle a cenar y lo que tú quieras y demás y después vuelves y terminas de ver los créditos. Está muy bien. Hay mucha gente que trabaja en los estudios, pero mucha gente. Es increíble, tío, y agradecimientos y no sé qué. Bueno, pues vamos a ir despidiendo momentáneamente, ¿vale? Vamos a ir despidiendo y volvemos ahora y vamos a enseñar las tomas falsas de este capítulo 4, el doble de Dragon Ball. Que quede claro que con mi segunda partida te he ganado. Por lo cual, en la cuarta que yo juega esto, o cualquiera, me los paso esto. Venga, nos vemos ahora. Y estamos de vuelta y mira, vamos a enseñar las cagadas de la primera partida y te estaba yo explicando que hay que ir al final, cuando pasa al otro ladillo, hay que pasar para arriba y... ¡Tu maravillosa idea! No, 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 no. Esto es muy fuerte que ahora lo vas a ver. No, 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 no. Es que no es esto. Mira, ahora pasa una cosa que es fenómeno paranormal del juego. Lo vas a ver. Aquí te salvas por un pelo y ahora mira lo que pasa. Yo es que no sé si tú lo recuerdas. Yo cojo la diremita, la lanzo y te da un ataque al corazón. No, 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 no. No, no, no. Es que eso no golpea. Sigo diciendo que tenías envidia de mi personaje. Eso es un bugazo enorme. Bueno, y aquí hay un momentazo. Te caldo tú si quieres. Dice, tengo una idea. Para esquivar las lanzas te voy a agarrar. Te voy a lanzar al otro lado y te tiro en tus medios para que te revientes la puta vida. La idea era buena. La idea era buena. Lo que te faltó un poco de distancia, ¿no? Y bueno, y aquí la cagada final que ya te quedaba un cuadro. Sí, sí, también es verdad. Tampoco perdí mucho por lo que me quedaba. Y mucho coraje porque es que era el final del juego y ¡Yeah! Y le intentas pegar un cuadrado a la bala y ves que no es infalible dentro. Claro, intenta hacer lo que tú hiciste con el pie y con el cuchillo pero no sale y tú te tiras. Claro, en realidad, claro, evidentemente nos hiciste dos partidas tampoco... No, no, dos partidas están muy bien. Yo pensaba que íbamos a jugar muchísimo más porque esta última fase con los pinchos, los latillos y eso y pensaba que iba a caer mucha más vida. Aquí llegamos los dos con dos vidas. No, llegamos a tope. O sea, si es que la primera partida fue genial todo hasta el momento este y bueno, me tienes que reconocer lo de la dinamita, tío. Sí, te pego una colleja con la dinamita, tío. Nada, el fuego a lo típico tal del pelo y bueno y tal. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo este capítulo 4 que ha sido... Muchas gracias por invitarme, tío, que de verdad que lo siento, ¿sabes? Porque, o sea, yo he visto tus vídeos, son serios, son divertidos y son entretenidos y educativos y aprendes con... Creo que hoy no va a aprender la gente mucho ni va a verlo, ¿sabes? Me va a odiar y lo siento de nuevo por mi pronunciación. Es que hablo rápido, lo siento. A ver, Nando, gracias por haber jugado conmigo. Además, tengo que decir que yo he recordado esos momentos cuando yo iba a la recreativa y a lo mejor le encontrabas a un chaval y decía, vas a ahogar pues juego contigo y ese momento pues lo he vuelto a vivir y la verdad es que me ha sido muy emocionante pasarme los juegos 30 años después pero he conseguido revivir por lo menos parte de ese sentimiento que tenía cuando era pequeño y nada, darte de nuevo la gracia y que te espero en una próxima ocasión para grabar otro capítulo si se te asfía, ¿sabes? Si se puede. Yo acepto, el que sea. Ya me he pasado el Dome Dragon a la segunda y me he llevado a la tía que ya mira, más que la vida real, tío, o sea que no hay problema. Buenísimo. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!